defensa y justicia a dos estudiantes de la plata uno ganó el alcohol que con este resultado tiene 24 puntos sexto lugar en la tabla estudiantes de la plata sólo dos puntos más tercero que de haber ganado estudiantes se ponía un poco cerca de river y talleres que están cada vez más lejos del resto del torneo se arriba y talleres están jugando un torneo y el resto andan cuando otro por eso muchas veces dije en este canal que este torneo está haciendo el del menos malo porque hay demasiada irregularidad ya no en river y talleres porque ya no lo puede incluir porque repito de a poco se alejan sino del tercero sobre todo para abajo y del quinto para abajo sobre todo porque fíjense lo parejo que están todos los equipos y no es porque sean todos buenísimos y bueno es difícil no 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 es que son igual de malos muchos bueno hoy defensa y justicia que a ver yo defensa y justicia no le puedo exigir lo mismo que a otros clubes teniendo en cuenta que evidentemente es fácil agarrar y desarmar el equipo como le ha pasado este año con varios jugadores que se le fue y hoy gana un partido defensa y justicia que lo ganó claramente bien o sea salvo un tramo donde fue el empate de estudiantes después defensa y justicia fue superior no sólo por una cuestión de que usó mejor la pelota más allá de que si uno revisa la estadística que por cierto el otro día un suscriptor me decía che la próxima cuando hables de planteo decir la cantidad de posesiones dije bueno yo generalmente lo digo en ese partido de talleres atletico cubano lo dije así que en este caso lo voy a decir terminó el partido para mi sorpresa con un 48 52% de la posesión a favor de estudiantes y eso que en el primer tiempo no sé cómo habrá terminado pero dio la sensación de que la tuvo más defensa y justicia si bien es cierto que por un tramo importante estudiante la tuvo más en el segundo tiempo claramente que la usó mejor fue el halcón porque es más estudiante sólo tuvo un tiro al arco que fue la del gol por eso digo que fue contundente y defensa le faltó contundencia porque en el primer tiempo manejaba mejor la pelota salteaba líneas con facilidad a veces trataba de estudiantes presionar otras veces no esperar más atrás pero mucha deficiencia defensiva porque era un equipo que achicaba mal que siempre tiraba alguna diagonal defensa y justicia y ahí se lo comía siempre en defensa es decir una que por ejemplo es la del gol justamente o el de merentiel para el 1 a 0 que es un gran pase de frías mucho mérito del número 2 en esa jugada que lo ve ahí a merentiel en donde estudiantes no hace bien el achic que también se lo comete obvia una jugada que podría haber sido offside pero no lo fue merentiel queda mano a mano contra andújar en una posición que está para un tiro cruzado y el tiro es perfecto porque se la cruza en una jugada donde claramente si le pegas al palo del arquero lo normal es que te la ataje entonces no tenés tanto ángulo el tipo la cruza le pega abajo la esquina fuerte o sea es un golazo porque es un remate perfecto en una jugada donde no es tan fácil meterla porque no tenés tanto ángulo no es que estás en el punto penal entonces eso es mucho mérito para el delantero que meten 1 a 0 y defensa y justicia se acercaba poco a poco cada vez más y más al gol porque bow hoy si bien mete el gol de triunfo estuvo súper impreciso erró muchos goles tuvo aún abajo del arco que es un desborde por la izquierda ahí de soto que tuvo muy buen primer tiempo en donde ahí bueno termina agarrando un gol una tapada también de andújar merentiel tampoco que haya estado tan preciso pero bueno lo que pasa que me entiendo la primera que tuvo fue para adentro bow tuvo demasiadas jugadas también cuando bajaba a recibir perdía alguna pelota estudiantes muy flojito en ataque o sea pellegrini le costó mucho pasar y quizás fue el que más intentó es más alguna que otra falta recibía de sánchez niño impreciso a su que le costaba agarrar la pelota porque bien alguna presión de defensa y justicia muy flojito del prete en el primer tiempo muy flojito a jovi le costaba los duelos individuales en les costaba bajar una pelota en la dividida casi siempre de defensa estudiante buscar alguna pelota parada pero se jugaba lo que quería el halcón que dominaba en el medio campo además porque repito salteaba líneas con facilidad estudiantes hacía una presión pero desordenada estaba como muy partido el equipo en el primer tiempo y eso hacía de que defensa sea mejor lo que pasa que como digo le estaba faltando contundencia para plasmar 100% en el resultado igualmente en el primer tiempo para mí fue mejor pero tampoco es que fue un baile así que se notó más el baile en el tramo final del partido pero bueno un muy buen partido también de Hachen de Kevin Gutiérrez también hay que decirlo y bueno también de Tripicchio por supuesto y una jugada en particular que me llamó mucho la atención que hay una falta de Colombo que es clarísimamente roja y el árbitro fue en el primer tiempo el árbitro saca amarilla o sea un papelón total por algo ayer lo dije que los árbitros arrugan mucho muy cagones y no me gusta decirlo de esta manera pero lo digo para que quede en claro lo que quiero decir no puede ser que parece que le tenga que pegar una piña una trompa en la cara le tiene que pegar para cobrar roja si no no puede sacar roja imposible por eso también se criticó mucho en su momento lo de rapalini el otro día el river boca porque hizo lo que pocos árbitros se animan a hacer si vos pegas y sobre todo el tipo de patas que pegas bueno tarjeta tarjeta en este caso era una roja clarísima de Colombo una falta atrás que en la play te la sacan roja el otro día uno se reía porque dijo un comentario así de la play pero es que hasta la play es más realista que el fútbol de la vida real no puede ser tan malo el arbitraje y en el fútbol argentino peor todavía no hay una fecha en la que no se hable de arbitraje acá en este canal porque realmente es muy triste esto y bueno no lo echan a Colombo que más allá de ese error igual defensa gana bien o sea no lo voy a reducir a ese error arbitral lo que pasa es que me parece escandaloso que no se saque roja por eso pero bueno ya en el segundo tiempo estudiantes mete el gol rápido lo termina empatando el preto jugada de pelota parada un córner le queda la pelota a él remata ahí más o menos en el área chica estaba y termina empatando el partido estudiantes de la nada o sea pura conductencia cuando no estaba haciendo nada en el partido y ahí con el empate creció estudiantes porque defensa ya perdió dominio le costó mucho agarrar la pelota se animaba a pasar más al ataque más desbordes de godó y pellegrini por la derecha bien cuando atacaba también por la izquierda pero especialmente por la derecha porque como digo sánchez miño hoy estuvo muy muy flojito los cambios bueno trató hacer algo estudiantes ahí con ahí regará y también bueno esa pierna entró más tarde pero no tocó muchos más en el tramo final se vio que estaba más para marcar que para jugar y con muchos jugadores estudiantes pasó lo mismo y tuvo esa y después tuvo la de la de la polaza que es increíble el gol que se erra en una dividida donde queda mal para la defensa del halcón le queda polaza para definir y el tipo le pega de una para mí no estuvo mal en pegarle de una el problema es que no la apuntó al arco le pegó muy mal a la pelota y ahí desperdición a chance estudiantes y el segundo gol se lo encuentra también de la nada cuando peor la pasada defensa y justicia encuentra el 2 a 1 en una gran jugada por la derecha de tripicchio que como digo hizo muy buen partido centro termina rematando el primer palo le gana a tobio en el lolo individual para mí se lo come a dujar porque era su palo y él estaba ahí y mete el 2 a 1 defensa y justicia que con ese gol ya fue totalmente psicológico así como el empate estudiantes fue psicológico porque defensa dejó de jugar a lo que estaba jugando el 2 a 1 defensa fue psicológico porque estudiantes ya no reaccionó de defensa y justicia lo podría haber liquidado bão tuvo dos jugadas después una apenas metió ese segundo gol para defensa que fue una donde él abre el pie mucho en la termina rando otra que es un gran desbordero de rotondi que entró muy bien rotondi del partido hay que decirlo sea los cambios de becas ese tanto rotondi como benítez realmente le sirvieron mucho el halcón para romper ese sistema defensivo estudiantes que quedó muy desarmado sea muy abierto que los estudiantes como digo un equipo partido defensa empezó a errar demasiado y no aprovechó el tramo final para liquidarlo pero bueno finalmente ganó el partido del halcón ganó claramente bien o sea superior un 70 80 por ciento del partido estudiantes no le encontró la vuelta y también por supuesto defensa y justicia planteó muy bien el partido como para manejar la pelota como pasar rápido las líneas de estudiantes la plata no fue un equipo justamente por eso también se ve un poco esto de la posesión o sea no fue un equipo que tuvo la posesión y fue un juego muy pausado no sino que aprovechó esas deficiencias de estudiantes en defensa para saltear líneas rápido y meter muchos pases verticales por eso digo que fue un muy buen partido tanto de los laterales como también de frías en esa jugada del primer gol o sea ese pase que mete ahí como desarma la defensa realmente como digo fue es un triunfo merecido de defensa y justicia no hay mucho más para decir porque repito el resultado está bien lo podría haber goleado defensa pero no aprovechó y estudiantes de la plata tuvo un poquito de tiempo bueno donde metió un gol pero nada más así que este es mi análisis del defensa y justicia dos estudiantes de la plata uno si quieres opinar si quieres comentar este partido y qué te pareció ponerlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego y y y y y y y